Pues sí, tú lo dices, pero bueno, ¿eh? Ale, ale, por favor. ¿Por favor qué, papá? ¿Sabes? Si por mí fuera, yo me regresaba al bachiller. Ahí sí hacíamos cosas divertidas. No hay que aquí, así, puro fresa. Toma. Ale, por favor. Valora esta oportunidad y sácale el mayor provecho. No cualquiera de nuestra clase social puede aspirar a una beca en una preco como eso. ¿Puedes empezar, papá? Por favor. Bueno, ya que salgue, que no se haga del rogar, o que si no salga del otro lado. ¿Te gusta, verdad? ¿Quién? Don Odilon. ¿Y cómo crees, paloma? No, no seas mensa. ¿Cómo, Don Odilon? No, lo que está pasando en la escuela, lo del ritual y todo eso. Es divertísimo. ¿Te acuerdas del año pasado cuando aventaron los glos con agua? Estuvo increíble. Bueno, más bien estuvo mojado. En fin, mojado, chistosita. ¿Qué me ves, eh? Ay, estoy convirtiendo en una top model. Ay, no, ya va a empezar esta con sus cosas. No, Jiromi, ya. Es que si tan solo le hicieras caso, paloma, mira, si me dejas pintarte los ojos más oscuro, tus ojos resaltarán mucho más. No, 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 pese. Vete con Lucía. Ella sí quiere ser top model. Ándale, ándale. Oye, Jiromi, ¿quién es el que está aquí atrás? El de verde. Ah, creo que va en segundo B. Se llama alfabeta, gamma, delta, e... e... lambda. Lambda. Oigan, ya, yo estoy harta de estar aquí. Además, hace un calor, qué bueno. Mi amor, qué bueno que te veo, chiquita hermosa. ¿Dónde estabas, Humberto? Estaba en el bufete con mi papá. Me invitó a conocer a su socio. Nos va a ayudar para la carrera, mi amor. Y sí, ¿por qué no me avisaste? Ya sabes, ¿aquí tienes a tu tonta o qué? No digas eso, chiquita. Ya llegué, mi amor. No te enojes. Odilon, Odilon. Odilon. Odilon, pega. Odilon, pega. Odilon, Odilon, Odilon. Tranquilos. Odilon, 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 Odilon. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, chavos! ¡Tranquilos! Perdón, perdón por la tardanza, chavos. Creo que les debo una disculpa y se las doy. Pero ¿saben qué? Les tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál prefieren? Tranquilos. Creo que primero les voy a dar la mala para que la buena, pues ahora sí que le sepa buena. Va, va, va. Ahí va. Bueno, pues ahí les va la noticia mala. ¡El ritual se pospone para el día de mañana! A ver, a ver, Odilon, de acuerdo a las tradiciones, el ritual tiene que ser hoy, no lo puede posponer. El ritual se pospone para el día de mañana porque, como muchos de ustedes ya saben, acabo de ser papá por quinta vez. ¡Por quinta vez, mi amor! Bueno, ya que compraron la tele, ¿no? ¡No! ¡Ándate el dedo, Odilon! ¿Y qué, Pauli? A ver, ya. No griten, escuchen. Señor, lo escuchamos. Gracias, gracias, campeón. ¿Saben qué? El ritual se pospone para el día de mañana porque les tengo una sorpresota y va a ser un mega ritual. ¡Mi amor! Tranquilos, les voy a pedir y no se les olvide que traigan sus cuadernos viejos, porque con sus cuadernos viejos... Y ya no les digo más porque les tengo una gran sorpresa. ¡Venga! Polián, 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 Polián! Polián, 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 Polián. Puedo hasta quemar el dedo, no puedo quemar el dedo. Al那, voy a pedir. ¿Qué pasa? Que el ritual tiene que ser hoy. Si no se hace, las cosas salen mal, ¿OK? A ver, ¿qué onda con esa Eric Obsession, eh? ¿Qué estás diciendo? Eric Obsession. ¿Qué tiene si no se hace el ritual, Eric? Mucho, pero mucho cuidado con lo que estás diciendo, ¿OK? Oye, si estás pero bien enfermito, Eric, con esa cosita, ¿eh? No te pasa nada. Está cañón, Eric. ¿O qué sí? ¡Ay! ¡Gracias! ¿Verdad que el ritual se va a hacer mañana? ¿Verdad que sí lo va a hacer? Claro que sí. Claro que sí, mi Eric, como todos los años. Gracias. A ver, no. ¿Qué te pasa, Natalia? Me tocó, te lo juro, Paulina, me tocó este señor. Ay, ¿qué haces? ¿De qué hablas? Melo solo. Te lo juro. Bueno, ya vásale, Natalia, ya. Sí. Ya quisiera verte a ti, Paulina, toda nice, tocándote la mano de este puerco. Oigan, yo voy al gimnasio. ¿Vienes conmigo? Es que tengo que ir por un... ¡Ay! ¡Besitos! ¡Besitos! Bueno, yo voy al salón, ¿Alguien me acompaña? No. Mejor no te vas en la café, ¿no? ¿O qué? Chao, Paulina. Adiós. Híjoles. ¿Qué traes ahí? Ay, mi amor, me rozó el nombre de este señor. ¿Por qué me haces tanto? No. ¿Qué voy a hacer, mi amor? Ay, de veras que ni para eso, eh, Humberto. No, 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 no. ¿Ajá? Ajá. 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 Ja, ja, ja. Perfecto. ¿Qué va? ¿Qué va? Bishops. ¿Qué sí está pasando? Le falta... Le falta fibra, le falta fuerza, le falta forma. Le falta más, le falta... Tengo que entrenar más, tengo que entrenar más. Fuerza. Tienes que comer bien, los hígados no están bastando. Tienes que comer claras de huevo. ¡Wow! ¡Me crecié! ¡Híjole, Dios! Niñas. ¿Me pueden decir qué hacen aquí? Digo, supongo que no vinieron a verme, ¿verdad? No, no. Claro. No, no. Tengo por su culpa, ¿qué pasa? ¿Me pueden decir qué pasa? Nada, papito, nada. ¡Ah, nada! No soy chismosita, dile la verdad a tu... ¡Cállate, Tiana! Estaba espiando a los hombres. Eso no es cierto, papá. ¡Ah, claro que es cierto! ¡Ya no son espiosas! ¡Ya, ya, 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 ya! A ver, ¿qué? ¿Se pueden callar las dos? ¡Es Cuencas! ¡Váganse ya! ¡Eric! ¿Qué es lo que pasa? Es que esas muchachas se pasan, Don Uydo, se pasan. ¿Eric? ¿Eric? A ver, no es lo que usted está pensando. Se metieron al investigador a espiarme nada más. Es Cuencas condenadas. Yo entiendo que tenga curiosidad y que no sea guapo Bueno, no sea casi perfecto y que tenga músculos, pero... Pues eso, que estén como paparazzis. ¿Qué les pasa? ¿Qué onda, don Odilon? Sí va a ser el ritual mañana, ¿verdad? Claro que sí, como todos los años. ¿Por qué? Porque si no, me va a caer la maldición. ¿Y no quiere saber lo que me va a pasar? Me va a caer la maldición, don Odilon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a este muchacho? Entonces, mi papá para un imbécil es en século, dijo que lo iba a demandar. Y el otro, claro, con su cara de friqueado, pues sabe con quién se mete. Le empezó a decir que... ¿Qué traes ahí? ¿Qué sabes qué, mi amor? Yo siento como que me dio una alergia, me salieron... Ay, no, no, Humberto, no me toques, por favor. Perdón. Natalia, Natalia. Sí, te escucho. Gracias. Habló mi mamá buscándote, porque para variar tienes tu celular apagado. Ajá, sí, ¿qué quería, eh? Pues nada, que nos esperamos aquí. Creo que va a llegar media hora tarde, como de costumbre. Ay, por favor, hermanita. Para la próxima, prende tu celular. Ay, tu hermanita. Bueno, ahora sí me vas a decir qué tienes en ese hombro. Ay, mi amor, pues es que... ¿Qué? Tengo ronchas por el naco ese que me tocó. Ay, ¿sigues con esa tontería? Imagínate, o sea, fuchi, ¿no? ¿O qué? No. ¿Raco? ¿Qué onda, hermanaco? ¿Qué es aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Tú sabes que aunque mi cuerpo esté en la universidad, mi corazón siempre va a pertenecer a esta gloriosa preparatoria. Por Dios, si lo que pasa es que eres un fósil. Ay, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya te animaste y le vas a llegar a Pau. Oye, ¿y llegar a quién? Más bien tú y así vas a ser muy feliz a mi mamá. ¿Mi mamá? ¿Y mi mamá qué tiene que ver con esto? A ver, Lambda. Tú sabes que mi mamá se muere porque nosotros tengamos novia, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo voy? ¿De qué? Sí, sí. ¿Cómo que? ¿Cómo vas? Conmigo no quieras hacer ese jueguito. ¿Cómo vas con Lucía? Lucía. ¿Cuál Lucía? Lambda. Ya sé, ¿qué Lucía? Pues nada, nada de nada. ¿Cómo que nada de nada? ¿Pero por qué? Pues porque, porque... La neta no sé por qué, Fabio. A ver, tranquilo. Primero quítate esa actitud, endereza a los hombros, sonríe, porque así menos la vas a conquistar. Mira, ya, no problem, bro, lo que sea, ya, no importa. ¿Cómo que no importa? ¿En serio? Pues no, sí me importa, pero... Mira, lo que pasa es esto. Lucía es la chica más guapa y la chica más rica de toda la escuela, si no es que de México. Bueno, ¿y entonces? ¿Eso qué tiene que ver? Pues ¿cómo que qué tiene que ver? Todo. O sea, nosotros no tenemos ni la mitad del barro que ella tiene. Y pues no puedo competir con eso, Fais. A ver, Lambda, a mí no me parece que Lucía sea de ese tipo de personas. Yo lo que creo es que más bien te tienes que lanzar, pero ya. Sí, así sin dudarlo, ¿qué? ¿Tú crees? Claro que sí, pero a ver, ¿sabes algo tú? ¿Sabes algo? No. ¿Sabes? Ah, Fais. Ah, ah, ah. A ver. Te vas a sentir mejor si vamos a ver unas pelis a mi casa. Ah, ¿y vamos a estar solitos? ¿Así solitos, super solitos? Nosotros tres, tú, mis músculos y yo. Tus músculos. Ay, Tatis. ¿Qué? ¿Lista Tatis? ¿No la podemos dejar solita? Tatis. Hola. ¿Por qué tan solita, mi reina? Ah, pues ya ves, aquí esperando, como siempre. La tabadita de Tatis no tiene que esperar. Ah. Ay. Nosotros nos tenemos que ir. Oye, ¿y no quieres que te demos un aventón, por ejemplo? Eh, ¿un aventón? Sí. No, 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 ahorita llega mi mamá, no te preocupes. Vaya. Ah, ok. Oye, no, oigan, ¿no han visto a Natalia por ahí? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y de hecho tengo que decir algunas cosas. Adiós. 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 A ver, Natalia, deja de andar besuqueando esta cosa. Ey, 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 ¿cómo qué cosa? Cállate, cállate. ¿Ya viste qué hora es? Sí, Tatiana, ya sé, pero de todos modos mi mamá no ha llegado. ¿Cómo siempre? Pues sí, pero tú... Ay, drama, 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 drama. No me dejes hablando, Tiana. Mira, la verdad es que yo nada más venía a decirte que tengo mucha tarea y mi novia me va a ayudar a resolverla. Ay, ¿sí, cómo no? Entonces nada más quiero que le avises a mi mamá que llego en la noche, ¿ok? Mira, a mí no me ves la cara de taradita. Tú y esta cosa no van a ser ninguna taradita. Tatiana, todo bien, mira, nada más. Tú no te estreses, tú tranquila. Mira, hermanita, es que me choca que yo sea siempre la que tiene que esperar mientras tú te vas a besuquearte con un gesto. Ay, Tatiana... Así es, ¿ok? ¡Ve, cállate, chosa! Adiós, 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 adiós. ¡Pobrecito! Oye, Jiromi, ¿paloma? Ay, se fue a cosas de los átomos y los universos paralelos y no sé qué cosa. Pues sí. Hola, Jiromi. Hola. Oye, ¿y ya tienes lista la temporada de invierno? Rodrigo, es verano. Sí, bueno, de todas formas uno debe estar preparado siempre, ¿no crees? Sí, tengo unos catálogos buenísimos. Tienen unos sacos preciosos. Y a ti te quedaría muy bien. Oye, pues, ¿por qué no me los enseñas ya? ¿Qué? Just a freak, ¿qué onda? ¿Me puedes decir por qué me estás siguiendo? Eh, porque... Bueno, porque... Porque me quieres acompañar a mi casa. Ah, sí, sí, claro. ¿Te late si vamos caminando? Sí, por supuesto, vamos. Bueno, ¿me acompañas a decirle a mi chofer? Vamos, sí, claro. ¡Pero! ¡Oh, oh, oh! ¡Nada voló! Te espero, deseo, como una luz. ¡No, no, 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 no! ¿Quién era? ¿Cómo voy a saber quién era si tú no lo sabes yo menos? Lo que sí sé, jovencita, es que tú no tendrías por qué estar aquí. ¡Uy, qué buen descubrimiento me acaba de hacer, don Adilán! ¿Ya le hablaste a tu mamá? Ya, ya le hablé, le hablé como mil veces. ¿Y? No me contesta, y por su culpa a mí, mi celular se quedó sin pila. Bueno, lo que sí sé, es que allá adentro estarías más segura. Así es que vámonos para allá. Órale. Jovencita, de este lado está usted más segura. Vámonos. Ya voy. Le estoy esperando. Vámonos, 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 vámonos. Acá de ti estamos seguros. Véngase. Bueno, ¿y cómo te ponen los exámenes? Bien. Sí, muy bien. ¿Sí? Bueno, la verdad, no. A lo mejor me voy a dos segundas vueltas, pero reprobar no, no creo. ¿Y a ti? Ay, no sé. Pero bueno, ¿por qué no? Mejor cambiamos de tema. Ok. ¿Cómo te va en tu casa? ¿En mi casa? ¿Por qué? ¿De qué o qué? Pues no sé, te va bien, te va mal. Híjole, Lu, qué cosas tan raras quieres saber. Mejor cuéntame cómo te va a ti. A mí, la neta, medio mal. ¿Neta? Es que mi papá se la pasa de viaje, nunca está. Es un workaholic, igualito que mi mamá. Exacto. Digo, yo tampoco estoy pidiendo que estén, ya sabes, como encima de mí todo el tiempo, porque qué flojera, ¿no? Claro, digo, nunca está. Y cuando está, no nada más esté encima de mí con lo de las tareas, trabajos, exámenes, mi hermano. Sí, 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 sí. Te juro, odio cuando se ponen así. Oye, Lu, ¿sabes qué? Tú sí agarras la onda. Es que yo no entiendo por qué piensan que es lo más importante. ¿A poco no te revienta? Bueno, este, ¿sabes qué? Yo ya me tengo que ir. Sí, yo también, ¿sabes? Ya tengo que irme. Bueno. Bye. Bye. ¿Por qué no la besé? ¡Ay, qué idiota soy! ¡Ay, qué loser, loser, loser! ¡Tatiana! 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 ¿Tatiana? ¿Hija? ¿Tatiana? Tu café te va a aliviar las penas. ¡Quítate! 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 ¡Quítate de mi hija! ¡Pues, ¿a qué, mamá? ¡No me quites ya! ¡Silenciate! ¡Vámonos! ¡Qué, mamá! ¡Quítate! ¡Qué, mamá! ¡No me quites nada! Tienes que contarle que el cuarto que pasó ahí. Cuéntamelo ya. ¡Mamá, déjame en paz! ¿Sabes qué, Tatiana? Lo que pasó es muy grave. Sí. Es muy grave que hayas llegado hasta ahora. Pues lo siento, no pude llegar antes. ¿Y por qué, mamá? ¿Por qué estabas esperando a que se te secaran las uñas? ¿O por qué? ¿Sabes qué, Tatiana? ¿Sabes qué, Tatiana? No estamos ahorita para eso. Quiero que me digas qué pasó ahí adentro ya. Si no hubieras llegado tan tarde, nada de esto hubiera pasado. Si no hubieras llegado tan tarde, por favor, dime hijita, ¿qué pasó? Bueno. Hay un chavo, mami. ¿Un chavo qué? ¿Qué tiene que ver eso con el conserje? No me hagan mucho, pero escúchame, por favor. Limítate a decirme qué fue lo que pasó ahí adentro. ¿Te agarró? ¿Te me sució? ¿Qué te hizo? Dímelo. Dímelo, Tatiana. Te estoy hablando. Te espero, deseo, como vos. Vas. Por ahí. No estás viendo, ¿verdad? No, nada. Ciérralos bien, ciérralos bien. Ya dime, mi amor. Dime cuál es la sorpresa, por favor, mi amor. Ya dime, por favor. ¿Cuál es la sorpresa? De hecho, de hecho, de hecho. Ahí. Ciérralos bien. Prométeme que no los vas a ver. No, no, te lo prometo, pero ya dime. Ya, espérate. No lo sabes, no lo sabes. No. Espérate. Dime, 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 dime. Si acaso está lista, shh. Sorpresa. Ay, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Dime. ¿Aquí? Pau, sorpresas. ¿Cuál, dónde? Aquí. Yo soy la sorpresa. Ay. Ay, claro. Ajá. Ay, claro. Ay, sí, ya, entendí. ¿No te gustó? No, mi amor, sí me gustó, pero es que yo pensé que iba a ser otra cosa. Pensaste que iba a ser otra cosa, ¿qué tal? O sea, que no te gustó. Ay, amor, sí. Ay. Amor, es que sí me gustas, güey. Tú me gustas muchísimo, pero es que como que yo había pensado que era bien. No me toques así, podrida. Es que yo pensé que era otra cosa, mi vida. ¿Y crees que con eso ya voy a ponerme contenta o qué? Pues sí, voy a dar un besito. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Andas de rinconero, ¿verdad, mi Erick? ¿Has visto a Natalia? No, no hemos visto a Natalia. Aquí no está. Ya. ¿Eh? Vete. ¿Qué? Ah, que me vaya. No, 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 no te vayas, yo voy a buscarla. Permiso. Paulina. Yo ahorita, ahorita te digo, ahorita te digo, bye. Bien hecho, Humberto, qué buen amigo eres. Oye, 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 oye. Poco hombre, ¿eh? Muchas palabras y nada de acción. Ay, como que nada de acción, ¿qué no viste? Estábamos a punto. ¿A punto de qué? Pues ya sabes de qué. No, sí. ¿Cuál? ¿Tú no tienes experiencia de eso? Ay, ¿cómo? No tengo experiencia si yo te enseñé todo lo que sabes, por supuesto que sí. ¿No viste? ¿No viste lo que estaba haciendo? ¿Viste esas manos de pulpo? Mira, el viejo lobo de Marte tiene que dar unas clases algún día. Porque yo con Natalia, miles de veces, hermano. Ay, por favor, Humberto. ¿Escalé Natalia cuándo? ¿El coche? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, del coche yo te lo enseñé. Bueno, eso sí. Pero la regadera no. Bueno, fuera de eso, ¿sabes qué pasa con Odilon? ¿Qué pasa con Odilon? Odilon, 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 Odilon. ¿Qué tal, eh? ¿Qué onda con este, brother? Digo, ahora sí. Ahora sí se pasó, eh. ¿Por qué o qué? No sé la ropa. Digo, está bien que sea el concierca y toda la onda, pero ¿qué le pasó? Bueno, bueno, eso no es nada. Dicen que cada año se viste diferente dependiendo el ritual o algo así. ¿Sabes qué es lo peor? El año pasado se vistió de rey. Hazme el favor. No inventes. No, 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 no me digas eso, no lo puedo creer. Digo, debería pasar con Hiromi. Ya. No inventes, ve. Vete así que sabe de moda, ve qué chulada. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Por qué lo dices? ¿Ya ligaste o qué? Pues no, 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 no he ligado todavía. Todavía no hay algo tangible, listo, ya cerrado. Pero, hija, ya, ya caerá, ya caerá, amigo. Bueno, ¿y ahora qué hacen? No, pues sepa. ¿Eso? Qué raro que estén juntos, ¿no? ¿Tú crees que ya sean novios? Hermanos, hermanos, su atención, por favor, su atención, por favor. ¿Qué pasó? ¿Alguien empezó? Ay, no. Eva, perdón. Me pisa. Es que es de mala suerte llegar. Oye, pero ¿quién va con eso de ritual ya y me pisa? Déjame escuchar. Hermanos, supongo que todos deben haber traído sus cuadernos viejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Sí! Qué bueno, qué bueno, porque en este momento nos vamos a ir al terreno, al terreno de aquí junto al terreno baldío para iniciar el gran ritual. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¿A dónde cree que va, Audilor? Este, ¿cómo a dónde, señor director? ¿Al ritual que hacemos todos los años aquí con los muchachos? Aquí nada de rituales. Usted tiene que responderte lo que hizo. Perdóneme, pero no le entiendo. No sé qué hice. Por supuesto que sabe lo que hizo, pero eso no lo vamos a tratar delante de los alumnos. Así que vamos. ¿Pensó que eso se iba a quedar así? Pues no. ¿Don Marilón, qué hora? Tranquilos, tranquilos, hermanos. En un momento regreso. Voy y vuelvo. Hija, espérame un momento. No pasa nada. Yo no sé toda la verdad. A mí no me engaña. ¿Don Marilón? ¡Hey! ¡Hey! ¡Don Marilón! ¡Nos va a quedar la maldición, Don Marilón! Don Marilón. ¿Qué? ¿Qué mala onda? ¿Ya te enteraste? Sí, que nos bajen la maldición a todos. ¡No, no, no! ¡Ay, ¿otra vez con eso? ¡Qué bárbaro! Sí vino, yo nunca pensé que fuera a venir. ¿Quién? ¿De qué estás hablando? De mi suegra. La acabas de ver. Se metió ahí y yo no tengo que ir por Natalia porque no vino por todo este lío. No, 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 no. A ver, ¿cómo? ¿Qué otro lío? Este. ¿Cuál? Humberto, ¿tú sabes qué le van a hacer a Don Marilón? ¿Tú sabes por qué se lo llevaron? Es que, aparte, Don Marilón se ve incapaz de hacer algo así. No, no, o a lo mejor sí, ¿no? Ay, Alan, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Claro que no. No, 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 pero es que uno nunca sabe. Digo, a veces la gente se ve muy, muy normal y el niño se puede convertir en un tipo de parasaico. ¿Eso? Oye, ¿ya supieron lo que pasó? Sí, no puede ser cierto. Sí, definitivamente no puede ser. Si Don Marilón siempre nos trató como sus hijos. Ah, 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 ¿ven? Por eso, ¿por ahí se puede empezar? ¿Por ahí? Ay, miren, neta, a mí se me hace que todo esto es un invento. Bueno, bueno, sea como sea, la verdad lo tenemos que averiguar, ¿no? Pues sí, eso es obvio, güey, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ah, ah, bien, me tengo que explicar. Y entonces, después de diez mil horas, Tatiana terminó diciendo que esa asquerosa sí le hizo algo. No es cierto, cuenta las cosas como son. Tatiana se quedó callada y miraba a tu mamá y a Odilon sin poderle decir qué pasaba. Mira, Humberto, yo me entiendo una cosa, ¿eh? ¿Tú de qué lado estás? A ver, Natalia, ¿de veras crees que Odilon haya podido hacer algo así, por Dios? Ay, amiga, por supuesto. Y ahora estoy segura de que no nada más se propasó con mi hermana, sino a mí también me quería hacer algo. ¿Cuándo? En la mañana, cuando me rozó el hombro, ¿se acuerdan? No, 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 no. ¿Sigues con eso? Ya te pasaste la raya. Natalia, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa de todo. Si ese ritual no se hace, vas a sufrir las consecuencias, vas a ver. Ay, no, 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 no. Eric, ya, ¿no? Pero, Humberto, dime una cosa. ¿Tú qué sabes de leyes o que vas a estudiar eso? Dime, ¿qué le pueden hacer Odilon? Mira, te recuerdo que en esta mesa no solamente Humberto va a estudiar leyes, sino que yo también y vamos a ir juntos a la escuela. Y lo que le va a pasar a este tipo es que se va a resundir en la cárcel. Sí, por eso que... Claro, sí, sí, sí. A ver, dime, ¿qué le van a hacer? ¿Le puede ir muy mal? ¡Que lo corran de la escuela! Eso es lo que se merece. Eso y muchas cosas más. Natalia, yo creo que primero tienes que estar segura de lo que pasó, ¿eh? Paulina, a mí me quedan perfectamente claras las cosas, ¿ok? Para basarte en ese tipo de situaciones necesitas pruebas, mi amor, y no las tienes. ¿Qué? ¿Necesitan más pruebas que el llanto de mi hermanita? Pero eso es algo muy simple. Para ser buena abogada necesitas pruebas más complejas, complicadas, y tú no las tienes. ¿Sabes qué, Humberto? Eso que me acabas de decir está cañón. Estamos hablando de mi hermana menor. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? ¡Tu papá es un degenerado! ¡Ay, cállate! ¿Sabes qué? Mejor dile a tu hermanita que diga la verdad. Se va a pudrir en la cara, el pobre chiste. ¡Cállate! Con permiso. Ale, espérame, espérame, tranquila. Natalia, mi amor. Nos vemos después, ¿eh? Natalia, mi amor. Espérame. Yo no sé cómo, pero ese ritual se tiene que terminar. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero tú nada más piensas en eso? No, no, nada más pienso en eso. También me da tristeza que Odilon esté pasando por un problema. La neta, siempre nos he echado la mano, ¿no? Bueno, pues qué bueno que dices eso, porque yo ya estaba pensando que tienes así de corazoncito, ¿eh? Por supuesto que tengo corazón. Es que, entiende, si no usas el ritual, me va a caer la maldición. ¿Entiendes eso? ¿Y sabes qué va a pasar? ¿Qué? ¿Sabes qué va a pasar si me cae la maldición? ¿Qué? Se me van a aguardar los bíceps. Se me van a aguardar los bíceps. ¿Qué? ¿Pero por qué, mi amor? Pues por la maldición. ¿Mi amigo, te acuerdas de Campero? Campero, el que ya se graduó, el que ya salió. Sí. Su primer día en la universidad. Llegó, Odilon no hizo el ritual. No lo hizo. ¿Sabes lo que le pasó? ¿Qué? Todo lo que quería hacer durante la universidad, todos los exámenes, todas esas ideas que tenía, se fueron al caño. Todo le salió de la patada por la maldición. ¿Y tú piensas que fue por el ritual? Pues por supuesto que sí. Mi amor, yo he atronado muchísimas y no has ido por ningún ritual. Claro que eso es un excelente pretexto que le puedo decir a mis papás ahora. A ver, ¿te estás volando de mí? Oina, tómalo en serio. ¿Qué tal si es cierto? ¿Qué tal? Mi amor, mi amor, a ti nunca se te van a guardar los músculos, mi vida. Ven, los niños preciosos, mi amor. Están todos fuertes, todos bonitos, todos... Son míos. Ay, musculín, estás bien bueno, musculín. A lo que vienes, ¿no? Para allá, espérame, espérame. Tranqui, tranqui, tranqui. ¡No, no, no, no! ¡Ele! Ale, Ale, por favor, espérate. ¿Qué quieres, Lucía? Ayudarte. ¿Cómo me vas a ayudar? Yo sé que no lo entiendes. Mi papá no hizo nada, te lo juro que no hizo nada. Yo sé que no hizo nada. Todo va a estar bien, te lo juro. Ay, Lucía, para ti es muy fácil porque... Ay, Lucía... O sea, aparte de todo lo feo que le van a hacer a mi papá... A mí me van a quitar la beca. No te preocupes, nada de eso va a pasar, te lo juro, ¿ok, Lucía? Para ti es muy fácil porque tú tienes toda la lana del mundo, ¿no? Pero yo no, Lucía. Mira, aunque no tengas dinero, tienes amigas que sí lo tienen y te puedo ayudar. Pero, Lucía, ¿y eso qué? Así es necesario, yo voy a contratar al mejor abogado de México para que ayude a tu papá. No, Lucía, tú no puedes hacer eso. Claro que puedo hacer eso y lo voy a hacer. No, claro que sí. No, 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 ¿cómo que estúpido? No, 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 ¿cómo que estúpido? Ya te pasaste. Humberto, ¿por qué no me apoyas? Me dice que no te apoye, mi amor. Nuestros papás siempre nos dicen que nos apoyemos. Sí, y más si nos vamos a casar terminando la carrera, ¿no crees? Por eso, Humberto. Por eso. Perdóname. ¿Sí? ¿Sí? Mi amor. Perdón. Mira, ahí viene Tatiana. Deja, hablo con ella, ¿vale? Tati, quita esa cara. Por favor, tienen que creerme. Yo no hice nada. Sería incapaz de hacerle daño a alguien y menos a una jovencita. Dios, cállese, viejo asqueroso. Por favor, Rosana, tranquila. Vamos a aclarar esta situación. Señora, por el amor de Dios, tendría que preocuparse por el tipo que anda perudeando la escuela. Si nos quiere distraer, señor director, por favor, háblame a la policía ya. Rosana. Tati, por favor, ¿qué haces aquí? Te dije que esperaras afuera. Perdón. Tengo, tengo que decir la verdad. Aquí la única verdad es que si este tipo sigue en esta escuela, yo saco a mis hijas inmediatamente de aquí. Además de decirle a mis amistades que usted sabe que son bastantes y muy impudentes que hagan lo mismo. Mamá, por favor, tienes que escuchar a Tatiana. Tú te callas porque no tienes nada que hacer aquí, Natalia. Claro que tengo que hacer algo aquí porque Tatiana es mi hermana menor. Mira, mira, mamita. No estás bastante mal, señor director. Yo no pienso seguir exponiendo a mi hija a la presencia de este tipo. Así que por favor, le voy a pedir... Mamá, escúchame, escúchame por primera vez en tu vida. Don Rodilo no es inocente. Es más, él fue el único que se preocupó por mi mamá. Que le importó que yo estaba sola, mamá, sola, esperándote como siempre. Tati, por favor, yo no vi que te estaba tomando de los brazos, por favor. ¡Me estaba consolando, mamá! ¡No, doctor, por favor! ¡Me estaba consolando! ¡Porque me gustó un chavo que no me pegas, mamá! ¿Qué? A ti ya te lavaron el cerebro, mi hijita. Sabes que no quieres afrontar lo que realmente pasó. Rosana, Rosana. Por favor, deja que la niña se explique. A ver, Tati, dinos qué estamos haciendo en el cuarto de Odilon. Lo que pasó fue que yo estaba afuera. Y no me había dado cuenta que un tipo me estaba viendo muy raro desde su carro. Don Odilon lo vio y le dijo que qué le pasaba. Y el tipo se fue. Después, Don Odilon me pidió que me metiera a la escuela, porque ahí iba a estar más segura. Y, bueno. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Ahora sí me vas a decir por qué andaban espiando a los muchachos en los vestidores? No, no, no. Quiero hablar de eso. No tengas miedo. Palabra de honor, te prometo que yo no voy a decir nada. En serio. No, no, no estábamos espiando a nadie. Pues a mí se me hace que fueron a ver a Eric. ¿O no? Bueno. Yo... Ya, 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 ya. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Además, desde hace tiempo tengo sospechas de que tanto a ti como a mi Ale les gusta a ese muchacho. ¿O no? ¿Se me nota tanto? Ay, Dios mío, qué horror. Y yo que no quería que se diera cuenta. Bueno, es que si lo espías, quieras o no, se va a dar cuenta. No, don Odilon, todo esto es culpa de Alejandra. Porque es la que le pela a los ojitos y por eso Eric a mí no me pela. Y yo lo quiero, lo quiero para mí solita. Ya, tranquilízate y tómate tu café. Pero es que... ¿Por qué si lo quiero tanto no me pela? Ah, tómate tu café y dale. Y no dije nada porque creí que por primera vez en tu vida me ibas a hacer caso, mamá. Perdóname, don Odilon, mire. Yo no quería que nada de esto pasara. Gracias. Gracias por decir la verdad. Esto no se va a quedar así. ¿Qué no estamos? No, 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 ya hablamos en la casa. No, 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 no. Escúchenme, escúchenme, escúchenme. Sé que están un poco inquietos por la suspensión del ritual. Sí, 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 sí. Momento, momento. Hubo por ahí un malentendido, pero ya todo se arregló. Así que los dejo con Odilon para que continúen el ritual. Tranquilos. Tranquilos, hermanos, tranquilos, escúchenme. Todo fue un malentendido. Y ahora sí vamos a hacer nuestro gran ritual. ¡Ordigan! 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 ¡ Escuchen a Tatiana. Perdónenme, miren. Yo no quise hacerle daño a nadie. Y les pido una disculpa a Don Odilon y a ustedes. Tatis, Tatiana, no pasó nada, hija. No. Vamos a la renovación. No, no, Don Odilon, sí pasó. ¿Ok? Me quedé callada en una situación muy gruesa. Y la regué, ¿ok? Ya, ya aprendí. Y pues, en serio, les pido una disculpa. Perdón. ¡Bravo, bravo! ¡Eh! A ver, a ver, a ver. Sí está muy chido eso de Tatiana y que se haya disculpado, pero vamos a hacer el ritual. ¡Oh! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Síganme! ¡Sí! ¡Cuánta acción y cuánta adrenalina, ¿no? ¡Obviamente! Gracias.